Prometheus, como la película aquella de alien que es una mierda Y... Espérate, yo he tenido una habilidad de aire, ¿no? Pero no me la puedo quitar porque soy estupendo Paso y me quemo y ya está Pues espero a que se apague Vale, ya está Me espero a que se apague Sin más Vale Son cosas... Me podéis abrir Vale, bien, pirateamos Uy, no Este mismo, no sé Si hay un codo que gire, perfecto No hay ninguno recto hacia la derecha Sí, este No, pero no, 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 no Espera ¿Cómo coño quieren que pase? Sí, no se puede, ¿no? Porque esto, ¿qué pasa si lo toca? ¿Sabéis lo que quiero decir? Va, me muero Claro, es que a ver Nunca he intentado que toque ningún trozo de metal de esos ¿Qué pasa si lo toca? ¿Me puedes abrir? Gracias Tengo muy poca vida Y solo seis proyectiles Lo voy a pasar bastante regular, ¿no? Me puedo poner esta Aunque bueno, esto ya ha reventado, ¿no? Sí No, esta Y perforante Genético, no Lo que yo quería era un puñetero banco, desgraciado O sea, un... Eso, Fuentein Vale Pues muy bien Vale, ahí hay una máquina Ya, ya, ya lo he registrado ¿Y qué? Muy bien Cogelo Ese es el primer paso para convertirte en uno de esos asquerosos Big Daddy Uh, me voy a transformar en Big Daddy La única forma de cruzar esa puerta por la que se ha metido Fontaine Es hacer que te la abra una pequeña Y únicamente confiarán en ti Si tienes el aspecto de uno de esos enormes brutos apestosos E incluso suenas y hueles igual que ellos Que vale, que sí, que lo he entendido Yo sí, tampoco hace falta dar Pero yo ya he cogido esto No A ver, no sé Uh, a lo mejor no era ese Tengo que coger otro Vale, no era ese No era ese, no era ese Vale, pues a ver Hay una tienda que me he pasado No Hay una tienda aquí Tengo Bueno, podríamos recargar esta Solo tengo cuatro balas Pero yo qué sé Mejor que nada, eh Supongo Uf A ver, es que tengo un problema No tengo nada de vida No tengo para Bueno, tendría que haberle el otro putado Porque creo que con una la mataba, ¿no? A ver, que esto es un peli Hijo de la gran puta Es una máquina de esas, no sé Me cago en sus muertos De verdad Hostia, qué pesados Es que estoy en la mierda Pero en la mierda absoluta Nada, da igual Es decir, podría haber subido eso Pero bueno, da igual Supongo que está bien así Esto, esto Hay uno para... Bueno, pues este ¿Qué es esto? Por qué Calla Me quedé un hit, eh Vale Ya tengo las botas de Big Daddy O sea, tengo que ir cogiendo piezas ¿No? Sueltas ¿Qué es esto? ¿Por qué están aquí estas botas? Deberían estar en escoltas blindadas Failsafe No importa Cógelas, cógelas Eh... Ya las había cogido Pero gracias Esto, me van a pegar una hostia Y me voy a ir a tomar por el culo Está salido Encuentro en Terminal de Salud Gracias Aquí, no Pirateo No me la juego La verdad O sea, le iba a piratear Pero... Para que salga mal Lo que me haría falta ahora Ya está, ¿no? Voy a retirar cosas Así me gusta Así me gusta Que hagas cosas A ver Eh... No me he dejado nada, ¿no? En principio Creo que lo he registrado todo En esta habitación Sí Digo, se escucha súper fuerte Cuando ando Claro, porque tengo las botas ¿Tu vida? ¿Tu familia? Son un cuento de hadas, chico Tan reales como cualquier cosa Que hayas leído en el periódico Pobre cabrón Un monstruo sin madre Fruto de un experimento científico Mal concebido Uy Vale Calla Que quiero piratear a este señor Vale Voy a pasar por aquí perfectamente Necesito Bueno, voy a tirar de este primero Codo Para abajo Vale Ah, sí Coño, digo Vale Pues tendré que hacer alguna pirulilla Pero no, no, no Perfecto, perfecto ¿A ti qué te hago? Quieto, quieto, quieto ¿Una caja D? De voz Vale ¿Pirateo esto? Vamos a probar A ver si puedo Sí, pero como no encuentre No La compro sin más Joder, macho Es que de verdad Soy gilipollas O probí a tope Vale ¿Por qué querría ir aquí? O sea, no me dice Dónde tengo que ir, ¿no? La misión No, tengo que ir explorando Más o menos Por mi cuenta Lo que Lo que Lo que Uh, esto Espérate Uy, ¿ahí hay otra máquina? Esa no la he pirateado, ¿no? No ¿Podemos pasar? Gracias Tigarrillos que me quitaba vida Y me daba manada, ¿no? Me parece Hay un big daddy por allí Y espérate Porque por aquí hay un Una de estas A ver Eh Codo hacia la derecha ¿No? Sí Esto Ese no me vale ahí, eh Tengo que subirse ¿Y hacia la izquierda? Hacia la derecha, perdón Eh Ah, sí, coño No lo veía Tengo Espérate Otra vez Liadilla Vale Esto, esto, esto Tengo 85 solo No sé Mejora de salud, supongo, ¿no? Porque tengo muy poca vida Siempre Aumenta tu máximo de EV El sónico este Me da igual No me llega para ninguna De nivel 3 Nada, pues Me voy a poner La mejora de salud Yo que sé Al menos para tener Un poco más de De margen, ¿no? Vale Pilla algo del traje Lo puede curar Vale De momento nada ¿Por dónde voy? A ver, vamos a ver Voy a hacer primero esta parte, creo No, esta no porque es muy grande Pero esta sí Te voy a quitar, bicho Coño Míralo Hostia Pues ha pesado Calla Vale Y aquí están, ¿no? Y vendrán las niñas A por mí Podría hacer comentarios Espera, espera, espera Pero, ¿por qué me ha pegado Tanto el cabrón ese? Te puedes quitar, robot ¿Qué le pasa a este? Me ha pegado Es que no sé Qué me ha pegado O sea, me han pegado Una hostia Bastante grande Vale, bien Eso podría darme una cura Espérate Porque esto sí que funciona ¿No? ¿O me lo inventa? No, me lo inventa Me lo inventa un poco Bastante, creo No hay nada Estas son las habitaciones De las niñas Me han visto a ti Y yo me podría pinchar esto Y que me diese vida Y estaría bastante feliz A ver, Daddy ¿Qué te he visto por aquí? Botiquín Compra Todo el dinero Va a ir a botiquines Ahora vamos ahí Entonces Primero quiero Inspeccionar todo esto Los buenos Que me van a salvar el culo Comprándome ¿Qué hace? ¿Pero por qué me quita vida Hijo puta? No entiendo Qué puta madre Digo, a lo mejor ha sido Ha sido Algo súper puntual Y mi coño Puntual mis cojones Vale, ahí hay un Allá hay un Un tirabombas ¿No? Vale, hay otro Hay otro ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé qué he tocado Pero bueno Sube, sube, sube 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 ¿Hay otro ascendente? Sí Vale Y aquí ya la liamos así ¿No? Vale Este no Sí Y otro recto Como este No sé por qué no van Pero yo por si acaso Le enchufo la mierda esta ¿Qué pasa de mierdas? Quiero Esto Vale No, no, no Necesito Calla, calla Necesito ir recto ¿No? Por aquí arriba Sí Vale No hay más recto O sea que voy a tener que hacer Alguna pirulilla Supongo En plan Así Y tampoco Es que esto no sé Verdad Vale Morí No sé por qué Algo ha disparado Bueno, algo ha empezado a disparar Mejor dicho No sé si me ha dado O he muerto por la explosión Eso sí que no me queda muy claro El resumen es que he muerto Calla Ya La mítica De vestirse para que vengan los niños a por mí Eso lo hacía mucho Michael Jackson Esto es lo mismo que la parte de arriba ¿No? Esta zona es un poco puñetera ¿No? Vale Encuentra la máquina Vale En la sección de pruebas Con sujetos vivos ¿Y eso dónde está? Quizás sea hora de ir a por un poco de cabellera nueva No ha recibido daño No ha recibido daño de algo Pero no me queda muy claro Vale Voy a intentar matar al daddy este Me voy a poner esto Supongo Y los lanza Tengo nueve Joder Joder colega Daddy Vale Espérate Tengo cartucho Tengo cartucho eléctrico No sé si meterle uno de esos O un ballestazo de estos De acero No cabrón Niña Vete para aquí Y dale con las pistas No la llevamos Para nosotros Había uno aquí ¿No? En esta misma habitación Si no me equivoco Creo que sí Me quiere sonar que sí Al menos Vale Ciento Ok Batería Batería Compramos botiquines O sea Debe creo que No debe de momento vamos bien ¿Puedes quitar? Esto Que luego me lo como Y muero Y no sé por qué Vale Dicho esto Aquí tenemos una cosita De estas Se escucha otro daddy Por allí ¿Qué me compro entonces? Quizás algún plasmido Al nivel 3 No estaría mal ¿No? O sea Como incineración No lo uso mucho Pero yo que sé A lo mejor O ranura de combate No sé si tengo alguna Cosa que ponerme Mejora de ebe Aumenta tu ebe Pues venga ¿Por qué no? Continuamos por aquí Terminamos esta zona Que no la he hecho Al final Por la tontería Me estaban disparando Y no me acuerdo Dónde ¿No? ¿Esto lo había hecho? Sí Primero Me he curado dos veces Porque Porque sí Porque soy gilipolle Y segundo Mejor esto Tío Es que con esto Acabamos muy rápido Y no tengo que gastar Casi nada Me gusta bastante más Creo Y le da dos veces Al botón Porque soy gilipolle En vez de tener una mejora Para curarme a tope He visto que mi vida Estaba baja Me ha asustado Y soy gilipolle Vale Esto sí que lo había limpiado En principio Bueno En principio No No tengo dineros Vale Era ahí enfrente Porque esto ya lo había entrado Ya lo había entrado Ya había entrado Sí ¿Quién coño dispara por aquí? Porque aquí antes Me han reventado el culo Entonces se ha muerto Por la explosión Entiendo Tierra de seguridad Perdido un eléctrico Perdido un eléctrico Perfecto Entonces se ha muerto Por la explosión Al matarlo Yo Sin más De verdad Lamentable Lo mío ¿Daddy? Daddy ¿Cómo lo hacemos, niña? ¿Cómo lo hacemos? Vale La perforante Yo creo que va bien A ver Que piense Que piense Virote trampa No ¿Puedo meterlo En virote incendiario? Es que no me queda De lo otro Hola Daddy Hostia ¿Qué me queda? No me queda nada Espérate Vale Le voy a meter este Espérate que cambie Espérate Ah sí Sí que le da Sí que le da ¿Qué tal? ¿Cómo va? Casi me como la bomba Niña Vente Que te cosecho No te pongas arisca Vale Me quedan Dos feromonas ¿No? Creo Nice Venga Daddy Daddy ¿Qué me das? ¿Qué me das? Doyars Y cosas Acabo de ver Esta mierda Vale Funciona, ¿no? Pues ya está Cambio de plasmidos ¿Cuál me ha puesto antes? Uno de estos Y me ha puesto el armadillo Tengo una Hostia Tengo muchas diferentes Vale Que es este Menos daño físico No electricidad Menos frío La investigación que me da igual Y esto Vale, pues sí Me quedo con el daño físico Niña, ven que te cosecho La nueva frase para Liga En el 2021 Correcto Está guay Porque Es lo que hubiese hecho Michael Jackson Vale Creo que hay una ¿No? A la derecha Me aparece Sí Y luego es una mejora De cosas Cigarros No, vendas Tienen una enfermería Cigarros Uy Sueños De estos ¿No? ¿Qué ha dicho? Ah, vale Suchon Vale El profesor No había entendido Lo que decía Vale Una mejora nueva Tus enemigos tratan De guardar ¿Eh? Tus enemigos tratan De guardar A buen recaudo Lo que te corresponde Por derecho No dejes que se queden Con lo que has ganado Solo de tu frente Recupéralo de nuevo En el desvalijador ¿A qué se refiere? Desvalijador 2 Que me dan más de algo Cuando recupero Es que no No me queda muy claro Reduce en gran medida La dificultad Piratear cajas fuertes Y cerraduras De combinación Vale, vale, vale Vale, vale Eh, nada De momento no Es bueno Me gusta Sobre todo las cajas fuertes Que son muy porculeras Pero bueno Es un buen comienzo Ahora solamente tienes que conseguir El traje y la caja de voz De los otros laboratorios Y estar así Un perfecto bruto Date prisa Lo siento Lo siento Eh, Fontaine Estoy matando a gente Y no me entero De lo que me estás hablando ¿Sabes? Hay mucho ruido Cuando mato a gente Lo malo es que Cuando los mato así No me dan loot ¿No? Creo que eso es un poco putada ¿Tengo dineros? Tengo dineros ¿Me compro más botiquines? Sí ¿Y EVE? EVE también Vale Eh, tenemos esta parte Vamos a ir a Vale, esto ha sido Cogiendo las escaleras De Bueno, da igual Cualquiera de las dos Me llevaba a esta parte Y esto ya está todo completado Vale Puedo mirar entonces La parte de arriba Vamos a mirar la parte de arriba No se abre esta puerta Bueno, puedo ir por aquí ¿No? Sí Vamos a la parte de arriba La del norte Como mola, ¿eh? Mi máquina O sea, piratear mierda De estas es lo mejor del mundo A ver Ranura de ingeniería Supongo, ¿no? No sé qué me darán Bueno, no sé qué me pondrá Mejor dicho Y puedo comprar alguna cosita más O pirata veloz Machacamáquinas Nunca he usado, ¿no? Aumentan Vale, el daño de los bots Nah Eh, consigues salud No, no Golpeado furtivo No, tampoco No tengo uno para dar más fuerte Con la llave inglesa Eso sí que me gustaría Cuatro baldosas De sobrecarga Menos cuando piratees Quizás esto sí que me interesa Quizás eso sí que me interesa No, porque estas dos Me parecen una mierda Bueno, esta no la he usado, ¿no? Bueno, sí, sí que la he usado Sí Y creo que lo de las baldosas Me vendría de puta madre Cuando pirateo Porque hay veces Que me la lían mucho Ahorrador Pirata concentrado ¿Y qué diferencia hay? ¿Era pirata concentrado? Sí, creo que sí Vale, pues ya está Vale ¿Qué me quito? Pues A ver, descripción Creo que mal me va el ratón Reduce en gran medida la duración Y reduce la duración Vale, pues me quito este Y me dejo el de gran medida Y ahí está Puesto Vamos al norte Da igual, ¿no? ¿Qué parte es? Sí Son Ah, que me están descontaminando Digo, ¿qué pasa? ¿Por qué no? Ah, ya Películas, qué pesa ¿Debería empezar a hacer fotos? Sería buen momento Ahora que estamos terminando el juego Empezar a hacer fotos Selección de pruebas de sujetos Aquí tenía que hacer algo, ¿no? Me habían dicho ¿Cómo? Vale, mira Hostia, me puedo craftear cosillas, ¿no? ¿Cómo va el pirateo de esto? Por aquí arriba No sé Ya me la han liado Ya me la han liado Me cago en su putísima madre Ya me la han liado Tengo un codo Vale Ah, no, es que no puedo ¿Qué pasa si toca uno de estos? Es mi pregunta Que te comes una polla ¡Ajá! ¡Alarma! Perfecto Perfecto Vale, no, es que Claro, digo Si recibo daño Pues miro, me la juego Ay Qué peñazo De todo Dice Cada vez que logras piratear algo Consigues salud Nah, yo creo que eso es una mierda No sé qué es el hígado del perro este ¿Pero al corre? Ah, vale Sí, sí Este me gustaba Nada, nada Eh, ¿qué puedo crear? Antipersona Son balas de pistola, supongo No lo pone Pertigón explosivo No sé cuántos tengo Tengo muy pocos, ¿no? Bueno, no sé si tengo muchos o pocos, la verdad Voy a pillar Munición perforante Estos explosivos Virotes trampas No, esto eléctrico tampoco Termodil Sí Puede estar bien Y antipersona, va Que te calles Pesado, que es un pesado A todo el puto día La puñetera brasa Vale, sí Tengo que ir por aquí Entonces Giramos Y lo hago así Ya está, ¿no? Hay co... Sí A no ser que no haya co... Entonces ya me lía Nice Viene otro, ¿eh? Yo creo que con dos Con piratear dos Ya que me hagan un poquito la cama, ¿no? Que me hagan el carrito Eh... Puedo encontrar un codo Estos Vale, como poco Eso Y quiero ir... No, este lo pondremos aquí Pero necesito uno que descienda, ¿no? También Ah, vale, pues no Ah, sí, 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 sí Y pues no No lo necesito Porque no me lo dan Estos hijos de la gran puta Pero sí, sí que me lo han dado Esto Ah, pero no me da noche Me gusta hablar antes de tiempo Eh... ¿Qué tal si te acuestas? Ahí, ahí Y dos Vale Dice Tus intentos de piratear todavía se ven interrumpidos por alarmas Entonces necesitas como urgencia experto en alarmas dos Vale, ¿qué hace? Cuatro baldosas de alarma menos cuando piratees Eh... A ver, ¿yo qué tengo aquí? Una baldosa de alarma menos Y este cuatro No, pero este es de sobrecarga Reduce la dificultad de piratear Reduce la velocidad de flujo Este me gusta Reduce en gran medida la duración de las alarmas Y cuatro baldosas de Sobrecarga Vale, porque hay de sobrecarga y de alarma Mmm... Ya Una de alarma y una de sobrecarga Y este Cuatro de sobrecarga Pues mira, me quito cuatro de sobrecarga y cuatro de alarma Y a chuparla Digo yo Ahí hay una señora que está llorando Lo típico ¿Qué hace? ¿Quién me levanta? Ah, bueno, aquí ha abierto un cajón y se me ha levantado esto Vale ¿Me puedes dejar pasar, bicho de mierda? Perdigón Corre como el viento, perdigón Vale, ¿esto qué es? Esto es lo que me han dicho antes, pero no me ha acordado Me lo ha dicho la ten... Ten en un baum este, ¿cómo se llama? Mírate Todavía conseguiremos convertirte en un Big Daddy, creo Ah, es para ponerme las feromonas Nos falta una cosa El traje Dirígete a escoltas blindadas Vale Me parece bien Pero tú eres tontísimo Que me perra Yo a veces... Hostia Porque pensaba el Big Daddy por ahí dando por el cubo Mira el cabrón, ¿cómo huye? Adiós 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 Adiós, ya está nunca Hasta luego ¿Lo habéis matado? Vale, la que está hablando está aquí a la derecha, ¿no? Vale, sí que ha muerto Frank, hijo Es muy pesado este tío, ¿eh? De verdad O sea, lleva ya un rato que no para de dar por culo El tío con sus mierdas, tío Que me da igual O sea, que vale Que sí Muy bien Vale, ¿puedo subir? Sí No sé, o sea Cuéntalele tu vida a alguien que le importe Yo que sé De verdad Manía tiene la gente Con conquistar sus putas mierdas Eh... ¿Derecha? Sí O sea, si me importase Puta madre A tope con ello Cuéntame Pero es que no Están sonando cosas Y no sé si viene alguien A reventarme la cabeza Esto está aquí activo Vale, esto es... No, la salida Quizás A ver, ¿ahora quién? A su chon 1921 1921, se me va a olvidar, ¿no? Ah, pues apuntado 1921 Abore Como dirían... ¿Quién dice eso de Abore? ¿Valencianos? No Eh... Ya veo, ya veo Ya veo por dónde vas Vale Aquí tenemos un problema Esto está... El robot este Que se vaya a tomar por culo Porque uno Está a punto de morir Se va a explotar Me va a hacer daño Eh... ¿Se puede hacer algo Cuando esto está así? No tengo ni idea, ¿eh? Por eso lo pregunto En plan Sí, tira viento Vale, a lo mejor No se puede entrar Sin más, ¿eh? Bueno Supongamos que no ¿Por dónde quiero ir? ¿Qué no es eso? Ah, vale ¿No encuentran, tío? Ah, de ventas Vale ¿Aquí solo están Estas dos puertas? Parece ser que sí Ya Calla Prefiero que no me dé loot Pero, mira Me los cargo rápido No me molestan Todo fine Todo Gucci ¿Qué hay que hacer con estas cosas? Nada Uh, de fragmentación Para un Big Daddy Esto me va a venir Uh, cartuchitos Y dineros Para comprar Vale, vale Bien, bien, bien Vamos bien, ¿eh? Vamos bien Ha habido un momento En el que estábamos Bastante regular Pero ahora mismo Estoy bastante Eso es para salir Me falta la puerta de arriba ¿Cuál es? ¿Es esta? No Esta no es ¿Cómo voy aquí? Ah, por esta Coño No Lo siento, señorita Pero no es No me atosigue Respéteme Vale Aquí se viene lo chido, ¿eh? Porque vamos a poner maquinitas Que les revienten La puta cabeza a todos A mí me va a hacer Bastante feliz eso Son cositas que me gustan mucho Ver morir a gente Siempre es agradable ¿Ahora cuando pensáis Que soy un psicópata? Me da igual Es decir Es una puta, ¿verdad? Y ya está Lo sabéis todos Vale Venga, dos maquinetas Joder, cómo ha bajado la dificultad, ¿no? Desde que tengo esta mejora Madre mía Eh, vale Ponemos esto Eso ¿Por qué no? ¿Por qué no? Increíble Easy peasy esto, ¿eh? Madre mía Madre mía Cómo revientan, ¿eh? ¿Quién se está zurrando? Porque creo que estaban zurrando Alguien más, ¿no? ¿No? No, me lo he inventado un poco, ¿no? Quizás Estás ahí, dice el otro A ver Vale, en principio Creo que Coge el botiquín, coño Esto debería ser más fácil ahora, ¿no? Bueno, por si acaso utilizo un dispositivo de estos Ahora Experimentación Napalm Vale, bien Genetic band Eh... Nope Creo Vale, tenemos todo el piso de arriba No hemos encontrado absolutamente nada Ninguna pieza del Big Daddy, ¿eh? ¿Están en algún sitio en concreto? Eh... Vamos a ir a la parte de aquí abajo, supongo Porque no queda otra, ¿no? O sea Aquí tiene que haber unas escaleras En este lado o en este lado Que nos llevan a las partes de aquí Vale, pues Eso Uy No, perdón Bueno, mira Sois dos, ¿no? Pues Muy bien Muy bien Me está haciendo daño Mi propio lanzamisile Vale, creo que a un Big Daddy Le están afectando las moscas, ¿no? Y se está cabreando conmigo, creo Ah, no Oye, qué pesado soy, ¿no? Uh, mata Así me gusta Me gusta atraerlos a mí ¿Ya? ¿Contentos? Bien Eh... ¿El parásito habla de mí? No, no Me voy a curar ¿Cómo se va la metralleta, no? Si veo alguna mejora de arma Quizás le pondría el retroceso, ¿eh? De esta Porque me gusta mucho Pero claro O sea, tiene un retroceso de la barra Se te va Que flipas para arriba Y como no estoy acostumbrado al retroceso Pues no No voy bajando yo el ratón De forma automática Ya va, límpiame, me ve Ya Y por eso No debería influirme Que me estuviesen manipulando ¿Verdad? Me estás diciendo eso ¿Verdad? Vale ¿Por dónde voy? Izquierda, derecha Voy al mismo sitio, ¿no? Podemos disparar Gracias No sé por qué me he liado aquí a tiros Porque... ¿Qué qué sé? A piratear No, no Que pesas Solo pita Que encima hacen mucho ruido, ¿eh? Está bien ¿Qué pasa? Tengo muchos robots Si me pongo a piratear todos estos Tengo un ejército de drones Tienes de la hostia, ¿eh? Estoy por hacerlo Son molestos Pero... Yo qué sé Tener tantos Nah, es que no merece la pena Mi esfuerzo Que me chupe el qué, perdón Que puta Ahí voy y me da La madre que se parió Realmente quería meterle esto, ¿eh? Pero... Vamos por la derecha primero Ahí hay una pieza, ¿no? Sí De Big Daddy Estoy mirando que no haya nadie Te puedo piratear Digo, no disparas Me siento engañado Ah, pensaba que no disparaba Porque no me ha disparado el cabrón Luego se ha emocionado Vale Tiritiri Ponemos este Este mismo me da igual, ¿no? Ah, coño Que ya está Nice A ver cómo desactivo eso Para investigar todo esa parte Eh... Ah, inventario Digo, ¿qué es esto? Bueno, y siempre es por dentro Dale Sí, ¿no? ¿Qué pasa? Ah, pues no Ah, si botas, ¿no? Bonito Davies Big Daddy Vale, pongo autodispositivo Yo paso de esto Nice Eh... Vale Creo que de la 2 Bueno, ahora tengo bastantes Colega ¿En serio? No sé si lo toca Así que Por si acaso Bueno Bien, 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 bien Joder Ha merecido la pena que flipase Un montón de munición A cambio de solo munición de pistola Esto no sé qué es Bueno, alcohol Bueno, pero quiero decir Que no sé para qué sirve Para craftear alguna cosita, ¿no? Del... Seguramente Bueno, pues acertador Pues vamos a hacer una cosita Así que si nos hicimos otra cosa También nos hicimos otra cosa Y así es una cosa